Dos mis sueños que hace años no voy a esperar La decimosexta edición del Festival La Voz de la Montaña de Andacoyo anuncia su realización para los días 10 y 11 de febrero con sus competencias en los géneros folclórico e internacional donde sus organizadores, el municipio local, espera una alta concurrencia de público dado fundamentalmente por el atractivo de los artistas invitados Para los dos días de festival tenemos un grupo de artistas de la nueva ola en donde destacan Marisa, Larry Wilson, Dani Chilean y Oscar Arriegada que además él es andacoyino Tenemos también a Juana Fé, tenemos a Chamanes, tenemos a Los Charros de Lumaco tenemos a Los Tres, María Jimena Pereira y por supuesto también tenemos a un artista andacoyino destacado últimamente que está grabando canciones inéditas, originales, cierto y ha tenido una buena aceptación en México en estos momentos y es Alexis Fuentes, va a presentar su última producción, su último disco con todas las canciones prácticamente inéditas y además en el humor va a estar presente Charola Pizarro Así que esperamos tener un lindo festival, que toda la gente disfrute y que este festival como es gratuito no solamente es un festival que está hecho para la gente de andacoyos sino también para la gente de toda la región y para los turistas que también desean ver un espectáculo de calidad De esta manera ya anunciamos un entretenido panorama para el próximo fin de semana con la participación de importantes artistas del medio local y nacional tal como lo señala el alcalde andacoyino, Juan Carlos Alfaro La invitación está hecha para todos ustedes, para toda la región para la gente que quiera asistir y además puedan disfrutar de otros atractivos turísticos que tiene andacoyos Los invitamos a todos a presenciar un bonito espectáculo en la plaza de andacoyos, totalmente gratuito y los esperamos con los brazos abiertos Así entonces, usted puede llegar temprano a la ciudad de andacoyos recorrer sus atractivos turísticos y posteriormente buscar una buena ubicación para presenciar este festival que ya llega a su décima sexta versión ininterrumpida